¡Buenos días a todo el mundo! ¡Hola! ¡Y hola! ¡Hola! ¿No? Bueno, hoy tengo unos recaditos que hacernos, tenemos que ir tempranito, así es que ya me estoy tomando mi té termogénico para ayudar a activar mi metabolismo. Ya me voy a hacer el batido, el nene se ha comido un yogur, ahora se está comiendo una poltita de arroz y yo voy... hace días ya no duermo, pero bueno, tengo un poquito de maquillaje y todo eso también. Pues eso, lo voy a llevar con la llana, lo voy a llevar a la mitad del hospital, se tiene que hacer unos análisis y luego tengo que estar ganados a buscar mi papel. Exactamente, la patilla de Nacini. Y porque me cambio el nombre, no es que me haya ponido el corteja, ni la vaina, ni... vale, sigo siendo la patilla, lo que pasa es que en el DMI me pone francista, lo que ponían antiguamente, ahora soy yo que Nacini me llamo Pati, así es que no me mola mucho el nombre, lo ponía de hecho antes sí, pero mira, no he caído hasta ahora. Así es que, pues nada, eso, me encanta ese papelito, ya lo puedo llevar al asentado y ya está. ¡Manos a la obra! Salás, no goin' El cláiso El clácio El clácio El clácio El clácio El clácio Que te ves aquí Encantas Canta, canta Es contento Bueno, creo que nos quedan unos 25 minutos para vestirnos para desayunar con récord No tiene nada en el vaso, pero le gusta Como ve al padre que se toma la leche con galletas ¿Verdad, bichito? Y después tendrá a buscar la mamá Y vamos a ir a ver a la yaya Sofía, ¿verdad? Que ya han venido La verdad Que yo ya sin negativo Me he acostumbrado Me levanto con esas ganas de hacerme mi té y negativo Que para qué He perdido 9 kilos En una semana En un mes y tres semanas Y este como dice Todavía me faltan más a perder Así es que El mundo subiendo para la Navidad Pues yo trabajaré Si alguien quiere una yuguita Que me lo diga Que yo le ayudo Mira lo que está viendo él ¿Y coche? ¿Qué quieres batido? Pero no mires a la cama ¿Qué es? A ver, ponemos una cañita Para que esto tuchu quere mejor Debe Vamos a poner una cañita No tenemos tiempo ¿Me das a la mamá? ¿Me das? ¿Me das a la mamá? ¿No? Qué morro que tiene ¿Me das a la mamá? ¿No me das? ¿No? Él no se lo ha aprendido muy bien, ¿eh? Mira Baja un poquito para la mamá Venga, ya Eric, ¿va? 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 ¿Qué nos tenemos que vestir? ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos tenemos que vestir? ¿Ven a vestir con la Yaya? Venga Bueno, ya estamos en el coche Estamos preparaditos Ahora nos toca un poquito el sol Voy a llevárselo a la Yaya Llevamos un pelín justitos Pero bueno No pasa Llegaremos a la hora igualmente Así es que nada Nos vamos a llevarlo con la Yaya Bueno, me voy a llevarlo con la Yaya Voy a llevar a mi padre al hospital Como os he dicho Que se tiene que hacer unos análisis Y me voy para Navas ¿Vale? A la hora Hola a todos Ya he ido a pedir el papelito De Navas Estamos a menos dos Pero hace un aire frío De cojones Madre mía Tengo las manos congeladas Y nada Me voy para arriba Voy a buscar al peque Y A ver a mi madre Que ha llegado de Calafel Vamos a verla A ella y a su marido Así es que Hacía mucho tiempo que no venía a Navas Yo he venido a pedir el papel aquí Porque yo Soy de aquí Hasta los 15 años Bueno, ahora soy más de verga Que no de aquí ¿Por qué? Pero Soy de aquí Nací aquí Y Me crié aquí Y bueno Mientras que iba para el ayuntamiento He visto que Hay muchas cosas iguales Pero hay muchísimas Que Que han cambiado Totalmente Y Madre mía He pasado el tiempo Y Claro Mucha gente ni la conozco Pero Han pasado más de 15 años Pero bueno 17 años han pasado Y claro He bajado poquito La verdad Tengo contacto con alguna amiga Pero No te creas Tampoco Mira No he sido de bajar Ni de Jeje Hice mi vida allí Y ya Me quedé allí Pero bueno Y Con las que más me hacía Tengo contacto Y vamos hablando Por el Facebook O Por el Instagram Y nada Así Un besito Para La Jessica Juárez Se me está viendo Para Vero Ana Gallego Vale Desde aquí un besito Son las 9 de la mañana No os he dicho nada Porque igual Trabajan O algo Y Y bueno Me voy a buscar al Peque Y eso Vale Así es que Pues nada Nos vemos en un ratito Bueno ya estoy en Verga He venido a casa A buscarme Mi barrita Porque Para media mañana Luego no tendré nada Y como ahora voy a buscar Al Peque Que mi suegra Dice que está en el Capra Lo voy a ir a buscar allí Y Están cayendo como colitos Supongo que Será el viento Que baja lo de la montaña Pero que no nieve Que mi marido ayer dijo Ha dicho el tiempo Que es posible Que nieve Estamos a 0 grados Pero bueno Espero que no Bueno pues me voy a buscar Al Peque Y me iré a ver a mi madre Que ha venido de Calafel Está un poco constipada Dice Joder por eso Tío Y eso Que no me veo muy bien yo ahora Vale Luego ya seguiré grabando Intentaré ir subiendo También más vídeos Vale Perdonadme Que he estado unos días Muy guía y ya Y luego os enseñaré Cómo están las habitaciones Que ya nos han llegado Los muebles Bueno al Peque le falta la cama Porque se la pedimos En otro sitio Pero Bueno ya llegará Supongo Mirad aquí tenemos Ay pobrecito Está mirando Lo que pasa es que Lleva el gorro mal puesto Mira Hola mi vida Di hola Vamos a ver a los yayos Di hola 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 a todos He ido a dejar al Peque con mi suegra Porque hemos ido A ver a mi madre Pero Me tiramos a rana Y entonces Como al volver Se ha puesto a llorar Y eso en el coche Digo Guau Que me han llamado Que ya tenía el papel Aquí en Navarro O sea Que he vuelto a bajar Pero Ahora me traigo aquí A la compi A la tata grande Y Vamos a buscarla Y luego ya se queda En casa a comer Y se quedará A dormir También hoy Porque yo mañana Tengo que ir a Barcelona A un SPS Y Claro El papi Trabaja por la noche Y cuando yo me vaya Él todavía no habrá llegado Así es que Dejaremos a la tata Cuidando del Peque Es verdad Y un millón Y nada Pues vamos para el ayuntamiento A buscar el papelico Que cuando me casé Tuve que venir a buscarlo también Y Tardaron tres días Y hoy He venido esta mañana A primera hora Y ya me lo han hecho O sea que Pero bueno mira Por lo menos Hoy que no trabajo por la mañana Va a ser la mañana productiva Habría hecho todo lo que tenía que hacer ¡Hala! Vamos para allá Está nevando Está nevando Me pongo seria Está nevando Vale Pero serios Está nevando Y ya volvemos Para casa He llamado a una amiga Para ver si Nos podíamos ver De allí de Navas Pero estaba trabajando Y no ha podido ser Así es que Un besito veros Y nada La próxima vez ya Bueno la próxima vez Ya no necesito papeles Pero oye Que podemos quedar un día Y bajo Subes Como quieras Ya está nevando Está nevando Adentos al dato A ver Esto es blanco ¿Vale? Es nieve Puedes hacer Mamá Ya lo sé A ver Aquí el problema Es que mi madre Se piensa que soy retrasada Y nos hiciste Una cámara ¡Hala! Lo que acaba de decir Ella Jolica se lo dice yo Pero que en serio Vais a hacer zoom Para que grabéis Lo tienes que dar al botón Mamá A ver Que oye Cuando no haces servir Una cosa ¿Qué? Pues no sabes Mamá El móvil Para llamar Pues necesitas crear El botón verde Con las teclas No me digas Yo me voy a bajar Vale Vale Que grabar el medio Está nevando Mirad Es el blanco Yo las pocas ganas Tengo que nieve No quiero que nieve Es nieve Como menos en mi pueblo Es nieve Porque parece que se acaba el mundo No están preparados Y cada vez que nieva Madre mía Es un caos Buenos días Ya estamos a sábado 2 de diciembre Son las 6 de la mañana Y no Mirad quien hay aquí también Yo no quería dormir más Bueno ya llevamos rato en la cama Enganchado a la teta Y bueno Aquí la tata Que es la que se va a quedar De canduro Mientras que el papi Llega también Todos muertos de sueño Están monos a todos Y además se ha levantado Un poco agua Pero bueno Voy a arreglarme Porque tengo poco tiempo Así es que Vale Vamos a ver Bueno ya me he cambiado un poco la cara Bueno pues ya he preparado Me he preparado el latido Para después Mi botellita de té termogénico Con aloe también Para ir bebiendo durante el día Me he puesto mis tabletitas De termocomplex Para seguir activando El mini de tabaco Ya lo voy a guardar todo Y me voy a vestir Mira el señor Con la foto Uy que tienes ahí Una pinza Te ha puesto la tata Uy no llegas No llegas a la pinza ¿Qué te ha hecho la tata? T ancoramiento Entonces Voy a juntänner Un rec裂 Un reclame Un reclame T이스 E navigate ¡Hola! Bueno, hemos ido a Barcelona, hemos llegado, hemos hecho la formación y ya nos volvemos para casa. Lo que pasa es que no estás por la cámara en estos momentos. Ha sido genial, me han dado mi diploma de consultor senior y bueno, me lo he pasado genial con Mari Carmen Mora y Javier Conca y equipo millonario. Ellos son equipo millonario y también hemos tenido equipo presidente y bueno, ha sido genial. No puedo perderme ninguna más, ninguna. Así es que en dos semanitas nos vamos para Lleida. ¡Evento Allende! ¡Evento Allende! ¡Genial! ¡Nos vamos para casa! ¡Equipo presidente! ¡Toma ya! Así es que nos vemos ya en casita. ¡Adiós!